El Jardín de Niños Valentín Gómez Farías, ubicado en la Delegación de Santa María del Valle, ha sido una de las 10 instituciones educativas que serán beneficiadas con recursos económicos gracias a la gestión de los regidores de Agamos, Coco Martínez Velázquez y Reina Camarena, esto gracias al apoyo también de empresarios e hijos ausentes. La mañana del miércoles 1 de noviembre fue entregado este apoyo a la institución en mención. Pues aquí hacer la segunda entrega de manera simbólica de este cheque que tanto Reina Camarena como un servidor, como lo hemos venido mencionando, a través de los hijos ausentes y de algunos empresarios que están apoyando este proyecto, pues es entregarles este cheque a este kinder de Valentín Gómez Farías en la comunidad o en la Delegación de Santa María del Valle. Y bueno, pues ellas son las mamás presidentas del equipo de paz de la familia de este kinder. Y bueno, pues hacerles la entrega formal del cheque y ahorita necesitamos la entrega del sobre del otro. Gracias. Las representantes de la Mesa Directiva de Padres de Familia señalaron para qué van a ser utilizados estos recursos y agradecieron el apoyo recibido. Invitaron a los regidores a seguir trabajando en favor de las instituciones que más lo necesitan. Pues para ayuda de la escuela, para comprar unas cosas que hacen falta en las aulas, para el mejor desempeño de los maestros. Yo pienso que es muy beneficiario para las escuelas, más que nada porque si hacen falta varios recursos en varias escuelas de aquí de Santa María para que las escuelas vayan actualizándose y progresando conforme va avanzando ahora sí que la tecnología y todo en las escuelas. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra